Se ha hablado mucho últimamente del tema Berchelt, ¿no? Que lo ven en Miami y toda la gente ya se fue. De hecho, sacaron publicaciones de Juan Caballero y se le están yendo y guau, guau, guau. ¿Qué onda con Berchelt? Pues Berchelt, ahorita yo acabo de ver que acaba de llegar, ¿no? Aquí está el conocimiento de su adora. Yo tenía entendido, hace dos semanas él estaba entrenando aquí conmigo, aquí en el... De hecho, aquí estamos. Él se fue, yo tenía entendido que se había ido de vacaciones, a ponerse la vacuna, a estar un poquito retirado también porque ya se va a poner 100% acá. Este, pues la gente habla, ¿no? Berchelt, de hecho yo le tiré un mensaje también, y campeón, ¿qué pasó? Alfredo, tú ya platicamos, tú sabes que estoy acá, yo estoy de vacaciones, me dijo, entonces yo digo, ¿quién habrá sido el que habrá sacado esa nota, no? Este, estar aquí, también cuando está aquí en Hermosillo, está entrenando en un gimnasio por aquí, otro gimnasio por allá, otro gimnasio... Y nunca está en mi gimnasio, y eso a mí se me hace bien, porque él está despejado, o sea, ya no está de... Aquí yo lo estoy dirigiendo, que le estoy diciendo, hacer esto, hacer lo otro, o sea, él está relajado entrenando por allá, por acá. Entonces, ahorita lo estamos entrenando un 100%, ¿no? Y yo creo que cuando sacaron la nota, y luego que también que Yamilet, que Picasso, o sea, no, no, las cosas no son así, como la gente abre la boca nomás por abrirla, ¿no? O sea, Picasso, en su momento, bueno, es un gran amigo mío, su familia, Picasso nomás vino dos, tres preparaciones, él no puede venir aquí a Hermosillo, él está estudiando en UNAM, no sé por qué dicen que me dejó, a mí en ningún momento me ha dejado nadie, no sé, al contrario, tenemos buena relación, Yamilet se fue para Tijuana, ella, claro, ella decidió tomar esa pelea, nosotros decimos, tómalas si tú quieres, nosotros no queremos nada con esa pelea, no nos tomaron en cuenta, no esto, ah, bueno, pues ahí se va, ¿sabes? Pero en buenos términos, nunca salimos ni peleados con nadie. Entonces, aquí nadie me ha dejado a nadie, ¿no? Las cosas se hablan claro, se hablan bien, y terminamos bien todos. Y en el caso de Berger, pues se acaba de llegar, ah, yo mañana pienso echarle una llamadita, ¿cómo estás? ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya nos vamos con el gallo, ¿qué onda nos sigues? ¿cuál es el plan? O sea, para eso estamos, para platicarlo, ¿no? Y, pues, ¿qué más quede? Que todos buscamos lo mismo, que es ganar, volver a ser los campeones del mundo, como lo hice con el gallo, el gallo perdió, volvió a recuperar el campeonato, entonces yo conozco a Berger del punta a punta, veré qué tengo que hacer, y decirle lo que hay que hacer para volver a recuperar otro campeonato, ¿no? Entonces, todavía Berchel forma parte de tu establo, él todavía no ha tenido ningún tipo de decisión acerca de cambiar de equipo ni nada, simplemente se está tomándose ahorita un tiempo libre para, como quien dice, rearmarse y regresar otra vez, ¿no? Porque obviamente imagino que es muy tedioso todo este entrenamiento, ganes o pierdas, sigue siendo algo que, pues, tienes que prepararte y es muy, muy desgastante, ¿no? Todo eso, entonces obviamente tienes que tomar un tiempo, un espacio para ver qué es lo que quieres hacer. Sí, claro, o sea, Berchel, como te digo, pues, hace dos semanas estaba aquí, se fue de vacaciones, ahorita acaba de regresar aquí en Hermosillo, ahorita vi los estados, pero no por eso lo voy a presionar, le voy a marcar, ¿eh? ¿Qué pasó? No, mañana le marcaré, si no ha pasado, ya estoy hablando con él, estoy en una comida, hablo con él, ya platicando en lo que viene, en lo que hay, si nos sigue para Kikipilco, si no nos sigue, si dejo una parte del equipo aquí en Hermosillo para que se quede con él, por mientras que yo regreso con el gallo, hay que platicarlo, ¿no? Pues, mientras él no me diga a mí, yo a la presa no le voy a decir, hey, ya, Berchel no está, ahorita, lo que sí le digo, y a Milet no está en el equipo, Picasso no está en el equipo, pero les vuelvo a repetir, con buenos términos, ya no pasa nada. ¿Y qué opinas tú de los planes de Berchel, de que él se quedara en la 130?